Tras la reunión del Consejo, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, recibía al presidente y al vicepresidente de Abanca, Javier Echeverría y Juan Carlos Escotet. En la reunión, el presidente del Gobierno Provincial y los directivos de la entidad bancaria analizaron los programas de colaboración que desarrollan en la actualidad las dos entidades en la provincia, entre los que destacan el plan Activamos Transforma Aurense, que pone a disposición de familias, autónomos, empresas y corporaciones locales 37 millones de euros para afrontar nuevos proyectos y contribuir a la mejora socioeconómica de la provincia. En el encuentro también analizaron temas referidos a la innovación tecnológica y al proyecto Provincia Inteligente, además de hacer referencia a Aurense y CC WIC, la Semana das Industrias Culturais e Creativas, que anualmente organiza la Diputación.